Un hombre con discapacidad fue atacado a tiros por un sujeto que aparentemente lo esperaba. Los hechos ocurrieron en las riberas del río Atoyac, frente a una vulcanizadora en la colonia Libertad. La víctima tiene 60 años de edad y apenas descendía de su camioneta americana cuando el agresor le disparó en dos ocasiones. El herido fue trasladado a un hospital, mientras que el presunto pistolero logró escapar. Con información de MBM Televisión.